En cierta ocasión, alguien le preguntó a Galileo Galilei, ¿cuántos años tiene su señoría? Ocho o diez, repuso Galileo, en evidente contradicción con su gran barba blanca, y luego explicó, Tengo, en efecto, los años que me quedan de vida. Los vividos ya no los tengo, como no se tienen las monedas que se han gastado. Crecemos en sabiduría si valoramos el tiempo como Galileo. Decimos con asombro, ¿cómo pasa el tiempo? Pero en realidad somos nosotros los que pasamos. El astrónomo italiano sabía que acá estamos de paso, somos peregrinos y es bueno pensar en la meta que nos espera. La certeza de que nuestro caminar terrenal tiene un final es el mejor recurso para valorar más cada minuto. Así podemos aprovechar lo único que tenemos, el presente. Conviene pues disfrutar cada día como si fuera el último. El ayer ya se fue y el mañana no ha llegado. Pero el hoy está aquí, aprovechémoslo. Eres realista cuando aquí y ahora, eliges lo mejor para ti y los demás, sin lastimarte ni lastimar.